Oh, Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convido a todo el chacar, tierno diciéndome. Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, aquí en Canal 5 TV Cable Tarariras, con un mensaje de fe, de esperanza, de parte de Dios. Y también estamos viendo que en las redes sociales, estamos viendo que las personas también están pudiendo ver el programa, que eso es muy importante, pero es un agradecimiento también a Canal 5 por también difundir este programa en las redes sociales, en el Facebook del canal. Así que es un gusto de que puedan recibir este mensaje, y un mensaje oportuno en tiempos que estamos viviendo. Hay personas que dicen que el mensaje de Dios a veces es un mensaje amenazante, es un mensaje bastante espantoso, y yo les puedo decir que el mensaje de Dios es un mensaje de advertencia. Ante todo, la palabra advertencia es que nos está enseñando, o nos está indicando lo que va a ocurrir dentro de muy poco. La advertencia se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, de cosas que van a suceder y que se suceden en gran manera. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios, los hombres de Dios, los siervos de Dios, tanto hombres como mujeres, han proclamado un mensaje de salvación. Antes de la venida del Mesías, antes de la venida de Jesús, el mensaje era que iba a venir un Salvador, y ese Salvador vino, Jesús, Dios hecho hombre, hecho carne, aquí en la tierra vino. Y eso es muy importante. Cuando se habló de un diluvio universal, un diluvio sobre toda la tierra, Noé, más de 120 años, anunció que vendría un diluvio sobre la tierra cuando jamás había llovido sobre la tierra, y un diluvio que llamaba al arrepentimiento a toda la humanidad. Infelizmente, podemos decir, solamente ocho personas se salvaron de ese movimiento mundial de agua sobre la tierra. Esa destrucción que vino sobre una humanidad que ya estaba degradada, una humanidad que estaba alejada de Dios totalmente, una humanidad que despreciaba el nombre de Dios, una humanidad que vivía su propia vida, de placeres, de lujos, de cosas que no tenían sentido. Pero Dios mandó a un hombre, a un hombre de fe, a un hombre valiente, a un hombre precursor del mensaje de Dios, o otro precursor como fue Juan después. Pero Noé fue mucho antes. Y Noé proclamó el mensaje de salvación y que vendría destrucción sobre la tierra. Los mensajes de la Biblia son oportunos y son para estos tiempos que vivimos. Por eso, mis amigos, desde aquí no estamos asustando a nadie, simplemente estamos llevando el mensaje de salvación. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y Dios no quiere que nadie sea destruido, sino que procedan a arrepentimiento. El pueblo de Dios debe estar firme, sabiendo que la destrucción de este mundo impío, de este mundo malvado, va a ser pronto, con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo venga, la salvación está al alcance de todos. Pero la decisión la tomamos hoy, no la vamos a tomar ese día. Porque si no, todo el mundo diría, yo me arrepiento en ese momento. Y no va a ser así. El arrepentimiento es hoy, mis amigos. No va a ser mañana. Muchos de los que hoy lo desprecian van a querer esconderse, dice la Biblia, en las cuevas, donde no los vean, porque realmente se van a dar cuenta que lo que ellos decidieron no era lo correcto. Y que lo que los siervos de Dios, la Iglesia de Dios anunciaba, era verdadero, pero que no lo aceptaron. Antes de abrir la Palabra de Dios, quiero hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, es un placer y un privilegio para mí, Señor, en esta tarde, en este momento, abrir tu Palabra. Que el mensaje de salvación llegue a todas las personas. Que el mensaje de esperanza llegue a aquellos que están solos, abandonados, aquellos que están tristes, que son golpeados, maltratados, aquellos que no tienen esperanza en un mundo perdido. Señor, te pido que tú puedas iluminar la mente y los corazones de las personas por medio de tu Palabra. Que tu bendición sea sobre Canal 5, sobre todas las personas que allí trabajan y su familia. También sobre la ciudad de Taraliras y todos aquellos que nos ven en las redes sociales. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine tu Palabra y que sea ella la que hable a nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un libro cortito, hay uno de los profetas menores en la Biblia, que se llama el profeta Abdias. Abdias está antes de Jonás y está antes de Amós y antes de Joel. Son todos profetas que hablan acerca de la inminente culminación de los tiempos que vivimos. En los tiempos que vivimos estos profetas ya estaban hablando de las cosas que sucederían. Y hoy vamos a tocar un punto muy importante que es el punto de la exaltación del pueblo de Dios. vamos a ver lo que dice Abdias en el capítulo 1 solamente tiene un solo capítulo en el versículo 15 dice lo siguiente porque se acerca el día de Jehová al Señor sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo tus acciones se volverán sobre tu cabeza. Aquí le habla al pueblo de Dios al pueblo de Israel al remanente que hoy también está de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte beberán continuamente todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Más en el monte versículo 17 de Sion habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Un remanente que se salve y ustedes me preguntarán cuál remanente o qué pueblo será y yo les digo que ese remanente es el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Aquellos que tienen la fe de Jesús dice el Apocalipsis que guardan los mandamientos de Dios que aceptan a Jesús como Salvador y que no se apartan de nada por agradar al hombre con tradiciones humanas con tradiciones orales que han venido desde el pasado y que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Aquellos que no se han contaminado con la Babilonia grande la gran ramera dice el Apocalipsis aquellos que no han fornicado con las culturas ni han fornicado con las tradiciones humanas ni con las creencias religiosas que nada conducen al Señor. Esos son justamente ese remanente que se salve y será santo que se va a salvar y va a recibir lo que ha perdido en este mundo hemos perdido muchas cosas hemos perdido salud hemos perdido seres queridos hemos perdido felicidad hemos perdido montones de cosas pero Dios nos va a galardonar Dios nos va a recompensar porque dice que vamos a recuperar nuestras posesiones no lo material sino lo que hemos perdido y mucho de lo que hemos perdido es totalmente nuestra vida hemos perdido lo más valioso que ha sido la salud hemos perdido seres amados que era parte de nuestra vida pero que no los tenemos pero Dios nos promete que nos recuperará todas estas cosas y dice el versículo 21 y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová el Señor esto es lo que nos promete el Señor a nosotros el reino eterno nos promete un reino que dice el Padre nuestro de la oración modelo de Jesús dice venga tu reino y ese es el reino que nosotros esperamos un reino que jamás terminará un reino que jamás será derrotado un reino que jamás será humillado un reino que traerá paz y felicidad a toda la humanidad pero también habla de una destrucción repentina también habla de un momento crucial de la historia también habla de una culminación habla de una terminación de un mundo que perece en el pecado que perece en creencias falsas que perece en sus propios placeres en un mundo que se ha olvidado de Dios de ese Dios que está en los cielos en un mundo que solamente adora a los cantantes a los actores en un mundo que adora a los políticos en un mundo que adora solamente al ser humano pero no en un mundo que necesita a esas personas necesitan a Dios no va a haber nadie en la tierra que pueda salvar a ningún ser humano no va a haber ser humano que va a poder salvar a ningún ser humano ¿por qué? porque Jesús dice que hay de aquel que confía en el hombre maldito aquel que confía en el mismo hombre por eso mis amigos es tiempo de tomar decisiones no es tiempo de creer y confiar en los seres humanos Jesús vino dio su vida por todos nosotros y nos va a salvar nos salva del pecado nos limpia con su sangre preciosa derramada allí en el Calvario por eso es tiempo de tomar decisiones y de aceptar a Jesús de guardar los mandamientos de Dios de tener la fe de Jesús de caminar por la senda correcta dice la Biblia que hay dos caminos uno que conduce a la eternidad a la salvación y hay otro que conduce a la muerte el camino ancho y el camino angosto en el camino ancho muchos caminan por él y transitan y en el camino angosto muy pocos entran por él por eso te invito hoy a que entres por el camino angosto que conduce a la vida no es tiempo de estar hablando de unsuras es tiempo de hablar de juicio es tiempo de decirle a las personas que Cristo viene pronto y por eso la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia misionera es una iglesia profética es una iglesia que está diciendo a las personas acepten a Jesús no vayan por distintos caminos hay solo dos caminos el camino angosto que conduce a la perdición y el camino angosto que conduce a la salvación perdón y el camino ancho que conduce a la perdición camino angosto a la salvación camino ancho a la perdición tu decisión tiene que ser hoy mi amigo no mañana mañana puede ser tarde mañana tal vez no despiertes mañana tal vez no abras los ojos y pases a descansar en el sueño de la muerte pero cuando Cristo venga que Él se acuerde que tú tomaste una decisión y que la mejor decisión haya sido aceptar a Jesús y guardar su palabra para poder profundizar más acerca del tema que hemos tratado hoy yo te ofrezco un material escrito por el pastor Mark Finley evangelista internacional de la Iglesia Adventista del séptimo día y que ha escrito varios libros y es escritor también que habla sobre esperanza para un mundo en crisis esperanza para un mundo en crisis hoy te lo ofrezco gratuitamente al 091 215 324 te lo hacemos llegar a tu domicilio y también si tú deseas aprender más de Dios aprender más de las profecías aprender más acerca de la salvación también te ofrecemos un curso bíblico llamado la fe de Jesús y también te ofrecemos gratuitamente un ejemplar de la palabra de Dios la Biblia quiera Dios que tú puedas tomar la mejor decisión que no importa lo que te digan tus líderes no importa lo que te diga tu pastor tu sacerdote no importa lo que te digan los hombres importa lo que te dice la Biblia la Biblia es verdadera es fidedigna es palabra de Dios por lo tanto si nosotros te decimos algo que está fuera de la palabra de Dios que no es la verdad y que es un error tú tienes que tomar la decisión no por los hombres sino por Dios que se encuentra en la santa palabra de Dios si yo te digo algo que está fuera de este libro no lo creas ni aunque venga dice la Biblia un ángel y te muestre un evangelio diferente no lo creas porque ya lo que está revelado está revelado en la palabra de Dios la Biblia que Dios te bendiga y si Dios quiere nos encontramos la semana que viene con otro tema de actualidad la Biblia la Biblia la Biblia mi Cristo mi Padre no hay nadie como tú diario a ti entonaré las pruebas de tu gran amor mi escudo torre de fuerza y amor llena mi ser con tu poder siempre yo te alabaré alza tu voz al Señor hoy sí fuerza y poder a su gloria sin fin calma selva reina tu poder al oír tu gran voz tu gran voz canto feliz te adoro a ti te seguiré nunca te dejaré nada se puede igualar a mi amor por ti mi Cristo mi Cristo mi Padre no hay nadie como tú diario a ti y entonaré y entonaré las pruebas de tu gran amor mi escudo mi escudo torre de fuerza y amor llena mi ser llena tu ser con tu poder siempre yo te alabaré alza tu voz al Señor hoy sí fuerza y poder a su gloria sin fin calma selva reina tu poder al oír tu gran voz tanto feliz te adoro a ti te seguiré nunca te dejaré nadie se puede igualar a mi amor alza tu voz al Señor no hay sí fuerza y poder a su gloria sin fin nada se puede igualar a mi amor nada se puede igualar a mi amor nada se puede igualar a mi amor por ti no hay sí 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 Recorrida con dulce amar, tierno diciéndome.